En este ejercicio tenemos un exponente negativo, vamos a convertirlo a exponente positivo. ¿Qué hacemos? Le hacemos su inversa, su inversa sería 1 menos 3 elevado al cuadrado, ya no al menos 2, sino a la 2. Efectuamos esto, sería 1 menos 3, por menos 3, sería 9. ¿Por qué? Porque menos por menos da más, es 1 a la 9. Ese sería el resultado, sencillo. Este ejercicio es para ver cómo influyen los exponentes en los signos, especialmente en el signo negativo. Acá no influye porque no estoy en paréntesis, o sea, sigue siendo menos y 3 al cuadrado sería más. Acá sí influye este exponente en este signo negativo. Pero cuando es exponente par, es positivo. Entonces se convierte en positivo, sería 3 al cuadrado 9. Ya no ponemos el más porque ya se supone que acá es positivo. Menos, en este caso, influye también, pero como es exponente impar, va a ser negativo. Y 2 al cubo sería 8, menos, acá tampoco me influye en el signo, pero sigue en la base, o sea, 2 al cubo sería 8. ¿No? Efectuando ya la operación sería 9 más 9, menos, por menos, da más. Entonces es 8, y acá menos 8. Entonces acá vemos que menos 9 más 9, más 8 menos 8, igual 0. En este ejercicio de potencias, vemos que son la misma base, ¿no? Pero es una suma, todos. Pero como son igualitos, vamos a utilizar el álgebra. Vamos a hacer un factor común. 3 a la 10 es común. Entonces, acá sería 3 a la 10, de 3 a la 10 es 1, más 3 a la 10, 1, 3 a la 10, entre 3 a la 10, sería otro 1. ¿Vamos? Entonces este sería 3 a la 10, nos quedaría por 3. Y esto tiene la misma base, y aquí se están multiplicando. Y este ya ustedes saben que tiene exponente 1, entonces sería igual a 3 a la 10 más 1, o 3 a la 11. Esa sería la respuesta. Bueno amigos, les agradezco por ver este video y espero que este video haya sido de utilidad. Y por favor, denme like y suscríbanse a mi canal que yo vos los estaré esperando.